Nos encontramos en esta mañana aquí en el barrio Retiro, nos vinimos a la casa de un vecino que en este caso, esta familia, hay algo importante sobre todo porque vienen trabajando desde hace bastante tiempo y en este caso quieren ser comisión de este barrio, que no es un trabajo menor, así que cuéntenos ustedes cuáles son sus propuestas, por qué quieren ser parte o quienes tengan el liderazgo, por decirlo de alguna forma, de este barrio. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, la idea es que trabajamos, voy a ir trabajando hace dos años, que vos bien lo dijiste, con el tema de las bicicletas para los chicos con movilidad reducida y más cosas como, por ejemplo, que tenemos un merendero, trabajar con los chicos, darle actividad. Y bueno, y la propuesta están todas anotadas, que la tenemos acá. Bueno, voy a decir alguna porque si no se hace muy largo. Por ejemplo, una de las cosas principales del barrio es la limpieza, por ejemplo, una de las tales cosas que por ahí uno que ve, que la limpieza del barrio no es tan... Claro, exactamente, porque hay cosas que no se ven, que hay gente que no lo nota, que bueno, que tenemos que hacer en equipo, por eso armamos la comisión, trabajamos en equipo como venimos trabajando, como hacemos, como trabajamos para cumplir sueños, que tenemos otros compañeros, casi hacemos lo mismo, somos todos iguales. Bueno, y después la disponibilidad del salón, que eso para la gente del barrio es gratis, se le cobrará, no sé, la limpieza. Pero para la gente del barrio somos gente de trabajo, creo que no necesitamos cobrarle un salón donde por ahí uno no tiene el salario como para decir, pongo tanta plata y bueno. Después en sí usar el salón para actividades, por ejemplo, como fútbol, deporte o lo que es cultural, por ejemplo, el folclore, activar a los chicos con el tema del folclore, que hagan alguna danza, algún deporte como el kingboxy, el fútbol, para la gente grande, para el fútbol senior, femenino, para todas las clases de edades. Juan, esto que decías, vos seguramente recorrieron, ustedes recorren el barrio, ustedes saben que el barrio ha crecido muchísimo, y hablabas de esto, ¿no?, de que ustedes ven que necesitan más limpieza, pero por ejemplo, limpieza, ¿a qué te referís? Digo, porque cortes de pasto, ¿cómo ves el tema de la recolección de residuos? No, la recolección de residuos es fantástica, porque los chicos pasan, laburan bien. Pero sí hay puntos, por ejemplo, que para mí tendría que haber contenedores de basura, incentivar a la gente que en los contenedores de basura se tiran las bolsas de basura, que seamos más prolijos con eso. No hay contenedores de basura, vos tenés que tirar las bolsas a la calle, vienen los perros, te rompen todo, porque esa es una de las cosas que hay, son los perros que te rompen todo, te ensucian todo, te esparraman bolsas por todos lados. Y bueno, la idea es poner algún contenedor de basura en algunos puntos del barrio para que sea un poco más prolijo, eso es lo que voy a poner, corta de césped, hay lugares, por ejemplo, como la Coutierre Spa, que de ahí son 300 metros, 400, que ya es una selva, hay campos, esos campos que son terrenos baldíos que hay, que no los limpia nadie, que para mí, bueno, eso hay que gestionar, hay que trabajar ahí, porque en sí se juntan mosquitos, todos los bichos que andan en el campo, bueno, la gente tiene, hay chicos, es un peligro. Con respecto a la luminaria, en este barrio, ¿cómo están? Coutierre Spa es un lugar que no tiene luminaria, gente que trabaja en la fábrica, que viene a trabajar de noche, tiene poca luz, y bueno, la calle de tierra todavía le falta luminaria, lo que es Luis Traverso también, que no tiene luminaria, las luces no son luces viejas, para mí hay que modificar eso en tema LED, que hoy es lo que se está más usando hoy, la LED, y creo que es más económico, las otras luces no alumbra nada, porque son luces amarillas. Juan, además sabemos que, bueno, se está trabajando también con la agrupación Cumpliendo Sueños, y en ese caso siguen trabajando, en el caso de ganar, por ejemplo, la comisión del barrio, ¿seguirían trabajando también con esa agrupación? Sí, trabajamos para Cumplir Sueños, es el principio de esto. Yo digo que para mí, trabajamos, porque fue para mí el primer obstáculo que sobrepasamos, fuimos avanzando, avanzando, y quisimos seguir avanzando en el otro obstáculo, que es el barrio. Y bueno, sí, vamos a seguir trabajando. Yo, si perdemos, no perdemos nada, porque vamos a trabajar igual. Yo, si perdemos las lesiones de barrio, no perdemos nada. Vamos a seguir trabajando con los chicos, vamos a trabajar con la gente grande, que la gente grande también necesita que haga una gestión, un trámite, alguna actividad, porque la gente grande ya se hace sedentaria, y hacer alguna actividad, que vale folclore, que juegan, no sé, en el club, hacer cancha bocha, que estén en activo. Exacto, exacto. Juan, ¿cuándo son las elecciones? El 15 de enero, este domingo, el día 16. ¿Dónde se van a realizar? Acá en Retiro, en el club, en el club Retiro. ¿Y has recorrido el barrio? ¿Cómo te recibe la gente? ¿Cómo te reciben los vecinos? Bueno, anduvimos censando por la, que sería Pozo 7, el ultraverso allá atrás, y bueno, la mayoría están desconformes porque es como un lugar que lo tienen abandonado. Y me dicen, mirá, qué raro que andan por este lado, porque nosotros pareciéramos que no somos de Retiro. Y todos se acuerdan de la Tristán Lobo para del otro lado, y nadie nos da bolilla, nadie nos atiende. Y bueno, vamos a trabajar para ahí, vamos a gestionar a todo lo que sea. Vamos a trabajar en el lugar ese, porque hay gente también, es del barrio, no hay que sea Pozo 7, que sea otro barrio. Bueno, Juan, ellas son también parte de este equipo, ¿cuántos son los que van a integrar esta comisión? Acá estamos los tres, no más, bueno, Rosana, Gladys, somos 18, no me acuerdo todos los nombres, no me voy a decir ahora, pero somos 18, somos los compañeros, estamos todos de acuerdo con las mismas propuestas. Juan, reiteranos entonces, día, horario y lugar para que la gente pueda acercarse y votar. Barrio Retiro, el 15 de enero, de 10 a 16 horas.